Muchas veces hablamos de la invisibilidad de las mujeres en la historia, de la importancia de rescatar del olvido la gran aportación que hicieron a la sociedad. Baina, ikuse sintasun hori ez da gertatzen izan sirenekin bakarrik direnekin ere bai. Eta ikuse sintasun hori gehiago pairatzen dute emakume batzuek besteak beste emakume migratuek. Zalantzarik gaben, kizarte honen funtzionamenduari egiten dion ekarte baliotzua, ez dago behar bezala aitortua. Pero esta invisibilidad no se da solo con las que fueron, también con las que son. Y esta invisibilidad la padecen con mayor intensidad algunas mujeres, entre ellas las mujeres migradas. Sin duda, su valiosa aportación al funcionamiento de esta sociedad no está suficientemente reconocida. Por eso creo que este premio emakume a Coni Carranza Castro, nacida en El Salvador, pero que lleva muchos años en Euskadi, es un reconocimiento también a todas las mujeres migradas de nuestro país, por su importante contribución al desarrollo de la sociedad vasca. Una contribución que se da desde realidades diferentes y difíciles. Son mujeres que sufren dobles y triples discriminaciones. Son mujeres diversas, que en muchos casos han dejado a sus familias en su lugar de origen, que han tenido que hacer frente a situaciones de soledad, a dificultades para adaptarse, para lograr un empleo digno, para salir de la precariedad. Son mujeres que en su mayoría se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Por eso, hoy es también un buen día para recordar que trabajar por los derechos humanos tiene que pasar siempre por conocer y reconocer todos los factores que condicionan la vida de cada persona. El sexo con el que nace, su origen, su posición económica, su orientación sexual, su capacidad física, su raza o su idioma. Este premio también es un reconocimiento al valor de los procesos de empoderamiento de las mujeres. No hay desarrollo sostenible sin igualdad de género y no hay igualdad de género sin empoderamiento de las mujeres. Conikarrantzak, ondodaki, alduntzearen balioaz. Botere, eraldatza alea. Ainbat eta ainbat emakumeek beren eskubidez jabetzeko. Eskubide horiek aldarrikatzeko. Beldurra galtzeko, beren bizitzak kontrolatzeko. Bidean, beste emakume batzuek babestuta sentitzeko tresnada. Izan ere, emakumeen alduntzea norbanakoaren kontsientzia hartzea baino zerbait de iago da. Emakumeek, oroar, bizitzako esparro guztietan jasaten duten diskriminazioari buruzko kontsientzia hartzea ere bada. Conikarrantzak sabe ben el valor del empoderamiento, del poder transformador del mismo, de la herramienta que supone para tantas y tantas mujeres de cara a tomar conciencia de sus derechos, de perder el miedo a reivindicarlos, de tomar el control de sus vidas, de sentirse arropadas por otras mujeres en el camino. Porque el empoderamiento, el empoderamiento de las mujeres es algo más que una toma de conciencia individual, es también una toma de conciencia colectiva sobre la discriminación que sufren las mujeres en su conjunto, en los diferentes ámbitos de la vida. Favorecer e impulsar el empoderamiento personal, colectivo y sociopolítico de las mujeres es uno de los ejes de las políticas de igualdad vascas, que desde el Departamento de Igualdad seguiremos impulsando y reforzando como clave para avanzar en igualdad. Sorionac Berris, Ere, Coni Carranzari, Niñas Ger. Gracias. Gracias.